¿Quién te enseñó a atormentar así? Mala mujer, solo el dolor dejas en mí Dejas en mí, tu fría piel ganar o perder ¿Qué más me da si paso las noches en vela hasta el amanecer? Que inútil es intentar olvidar Las veces que he besado tu cuerpo teniendo que nunca se va Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar Si alguna vez tú me ves llorando Y dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Amar y odiar No sé por qué perdí las ganas de vivir ¿Por qué? Devorando el tiempo Y hasta el amanecer Dejándome el alma la madrugada otra vez Que inútil es intentar olvidar Las veces que he besado tu cuerpo teniendo que nunca se va Si alguna vez tú me ves llorando Y dile que la quiero, que estoy enamorando Y dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorando Si alguna vez tú me ves llorando Y dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez Si alguna vez tú me ves llorando Y dile que la quiero, que estoy enamorado Y dile que la quiero, que estoy enamorado Y dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorando ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Gracias por ver el video.